Miren aquí están las calles de la Pitaya Y aquí vamos caminando y aquí nos encontramos Con la casita aquí de Santitos Aguayo y la Prima Liz Vamos a ver qué nos dice Santitos para este día de las fiestas A ver Santitos, ¿cómo ha estado? Urbano, mucho gusto me da que estés aquí enfrente de mi casa Aquí es tu casa y gracias por aquí esta entrevista Y cuando gustes aquí está tu casa y de la fiesta Está muy contento todo, va bonito todo Estoy muy a gusto aquí en el rancho de la Pitaya Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y qué me cuentas de los demás, hay mucha gente norteños No, de más, gracias a Dios Por esa parte estoy bien contento que hay mucha gente de la Pitaya Que todos como hermanos nos vemos Y es lo más bonito que puede haber aquí en el rancho con nosotros Qué bueno, qué bueno Y esperamos que se haga así y no termine Primeramente a Dios no Hay que echarle ganas y adelante Como dijo uno Y que salga bien todas las fiestas Primeramente a Dios Ok Santitos, mucho gusto Igualmente urbano Y gracias por todo Ándale pues, seguro que sí Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.